hola a todos mi nombre es Olga bienvenidos a mi canal y hoy día estamos en la semana número 3 de nuestro maratón navideño de dibujo a pastel seco suave el tema de esta semana es un rico café caliente con malvaviscos y esa es mi paleta tonos rojos para tazas amarillo y tono y varios tonos de ocre es para bengala también esos mismos colores ocres puedo usar para malvaviscos unos todos varios tonos de gris que también voy a usar en varios lugares en malvaviscos en el fondo tengo café oscuro azul y gris que lo voy a usar para el fondo y para oscurecer algún color que no tengo en versión oscura y básicamente eso es todo como siempre no estoy seguro que voy a usar todos y quizás voy a agregar algunos más pero por ahora nuestro paleta es así marca es mundial algunos de rembrandt papel cansanitán café número lo voy a dejar aquí abajo lado liso bueno empezamos un saludo bueno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestro dibujo.